Barbie en el equipo rojo, ¿tará todo para ganar o nace una nueva Anitta? Atrapadas sin salida, Sergio encerró a Dalila y Mika en el vestuario para que no jueguen o para encerrarse con ellas. Laurita Fernández y se viene la cumbia, cumbia, cumbia. Hoy tendremos el primer nominado de la semifinal. Hoy tenemos nueve participantes, solo ocho llegarán a la final y nadie quiere quedar afuera de... ¡Combate! Muy buenas tardes al rojo vivo, al verde vivo, combate en vivo. Exactamente, hoy el primer nominado de la semifinal. ¡Ay, qué nervios! Exactamente, porque esta semana es tan extrema que hacen falta dos días para nominar. ¡Dos días para nominar! Y quien se vaya, se queda fuera de la final. Estando ahí a un pasito, a un pasito ya. A un pasito. Hay 300 mil pesos para el equipo ganador y hay alguien que va a irse y se va a retirar de esa chance de entrar a la gran final y a la primera final de combate argeniza. Exactamente, pero bueno, hay que arrancar a jugar. Ayer quedó pendiente un juego. Sí, señor. Este juego se define y es tirolesa extrema. Por ti, Sotiago. Por favor. Última pasada. Veremos quién gana. Los saludo a Héctor Tito Esperanza, nuestro entrenador. ¿Cómo va, Tito? Momento de Maxi Ota. Se define este juego en esta tirada. Vamos 2 a 0 en el día. Está complicado. Viene bien el equipo verde. 4 a 4 está este juego. Momento de que Maxi baje. Esto es combate. Tiene que caer en la circunferencia de color verde. ¿Embocará? Sí, embocó. Adentro. Ganasta. Ganasta, sí, señor. Maxi, que es largo. Cayó donde tenía que caer y entonces tenemos punto para Maxi. Lo vemos, jefe. Vemos la Ripley, señor. Ahí estamos. Veíamos a Maxi, señores. Y entonces ahora es el turno de Matías. Matías tiene en sus manos empatar este juego. ¿Por qué? Si no, el verde se puede estirar a tres juegos. Ya se le complicaría. Y un 3-0 es difícil. Un 3-0 es complicado. Está en manos de Matías empatar este juego, señores. Ahí está Matías. ¿Está listo? Vamos entonces, jefe. Esto es combate. Ahí cae y adentro. Cae y adentro. Es punto, jefe. Es punto. Es punto. Pero vamos a ver la Ripley. Veamos la Ripley, por favor. Veamos la Ripley. Pero Matías hizo lo que tenía que hacer y aseguró el empate. Solo red. Solo red. Vea, uno nunca termina de aprender. Amigos, estamos esperando. No, estamos.